¡Ixtabay! Dice así, ¿cuándo maestro? Desde lo más profundo de los montes del Payab Llega hasta ustedes la más hermosa, la más bella, la más sensual ¡La Ixtabay! ¡Oi, oi, oi! Dicen que la vieron allá, por el campo de Inglaterra ¡Oi, oi, oi, oi! ¡La, la, 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 la! ¡Oi, oi, oi, oi! ¡La, la, 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 la! ¡Oi, oi, oi, oi! ¡La, la, 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 la! ¿Dónde está la Ixtabay? Dicen que la vieron allá, llegando a ver acá ¿Dónde está la Ixtabay? Que tiene su pelo largo ¿Dónde está la Ixtabay? Que es una mestiza muy buenosa ¿Dónde está la Ixtabay? ¡La Ixtabay! Yo salgo por las noches, del oscuro de los montes En la calle de los pueblos, dijo, siéntame paseo Me gustan los borrachos, los atraigo con mi encanto Porque se sienten muy machos, pero fácil los espanto ¡Ay, Ixtabay! ¡Oi, oi, oi! ¡La, la, la, la! 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 ¡Oi, oi, oi! ¡La, la, 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 la! ¡Oi, oi, oi! ¡La, la, 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 la! ¡Ya llegó la Ixtabay! Dicen que le gustan los borrachos, como este que viene, los atrae con su encanto, y luego le clava los espinos. Por ahí dicen que vivo, que la mata de teibo, que la cara de caballo, y yo dicen que tengo. Y si el chupe a ti te gusta, en la noche yo te llevo, entre espinos y entre tunas, con dolor despertarás. ¿Dónde está el estabay? ¿Dónde está el estabay? Que no le tengo miedo. A ver, que me traigan el estabay. ¡El estabay! ¡El estabay! ¡No me lleves el estabay! ¡Ay no! ¡Yo les prometo que no vuelvo a tomar! ¡Nunca más! ¡Nunca! ¡No te creo! Amigos y amigas, ha sido un placer haberles traído una vez más un programa para todos ustedes, directamente desde el estado de Yucatán, nuestros grandes amigos de Los Méndez, de Pilón. Muchachos, muchas gracias. ¡Gracias! Que Dios los bendiga. Feliz retorno. Nos vemos hasta la próxima hermosa República Mexicana, Unión Americana y toda la gente que nos está viendo. ¡Fueron los Méndez! ¡Besos! ¡Gracias! ¡Gracias!